Gracias por ver el video. Agradecer también la presencia de nuestros compañeros de otras universidades que nos han acompañado, a Mario, a Fran, a Dante, a todos los compañeros aquí a la universidad que en este momento nos está haciendo la sede. Y bueno, decirles que desde la UCS se genera un compromiso aún mayor desde el día de hoy para que toda la gente dentro de nuestros objetivos siempre va a estar el apoyar las ideas de emprendimiento. Y sobre todo, como nos ha dicho nuestro rector, aquellas ideas donde se genere un emprendimiento social, donde realmente pensemos en el otro y no en el crecimiento por sí. Entonces, muchas gracias por el espacio y esperamos vernos en el siguiente congreso, en el punto, en el destino donde lo planifiquen para el tercer congreso internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.